Patamos nunca a hablarnos de amor, que vamos a alejarnos mejor. Ven llamar cuando quieras calor, que será mejor que el anterior. Disfruta de verte en ropa interior, así que tú te vengas tantas veces en gol. Quiero decirle, doy mi lalipop, pop, pop, pop. Si me vuelve loco se chupa, pop, pop, pop. Si me vaya va a adicionar, pa' tú no hay una pistola que se plop, plop, plop. Si me vaya a adicionar, me vaya a adicionar, pa' que ya le he hecho pop, pop, pop. Se me va a adicionar, pa' tú no hay una pistola que se plop, plop, plop. Tú, 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 yo se lo metí, piche. Ella se dejó y yo me la llevé, hacemos el boogie. You wanna be body rock, oh, I wanna kill your body rock. Last night, you were dreamin'. Pretadito de este party, pa' maldito, estamos a fuego, estamos a nitro. No quería la leche y yo la boca en la leche. Ella quería un polvo y yo como siete leches. Es que se lo metí, piche. Tanto dicho mi alma que hasta la embiche. No quería la leche y yo la boca en la leche. Ella quería un polvo y yo como siete leches. Yo te la pensé, me di te empiezo a mover. Yo cierro los ojos y no te quiero ver. Tú eres una matemática sin entender. Que le sumo a bellaquera hasta el otro nivel. Dale, ven aquí que te quiero ver. Ponte cuatro más que te voy a romper. Tengo ganas de ti y te quiero comer. Yo te tengo moja y to' los pantichones. Quieres decirle de mi lollipop, pop, pop. No me vuelves loco, su chupop, pop, pop, pop. Se moja y yo voy a adicionar. Pa' tú no hay una pistola que se plop, plop, plop. Ella decía le ir mi lollipop. Oh, my God. Porque ya le he hecho pop, pop, pop. Se moja y yo abajo le suena. Pa' tú no hay una pistola que se plop, 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 plop. Yo se lo metí, piche. Le di tanto bicho que hasta la embiche. No quería la leche y yo la boca en la leche. Ella quería un polvo y yo como siete leches. Es que se lo metí, piche. Le di tanto bicho mierda que hasta la embiche. No quería la leche y yo la boca en la leche. Ella quería un polvo y yo como siete leches. Las envidiosas, todas mordidas, las critican. Ella no tira puyos y como quiera todas se pican. Quieren aplicarle, pero no la aplique. Le doy pom pa'l cielo. Le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo. Yo le doy una G-W-A-1. Ella sabe que la quiero. Desde que los pereli, huevota, se cremo de lo. Una maniática sexual que le gusta bellaquear.